Buenos días, ¿cómo amanecieron? Oigan, vengo arrastrando la silla, espérenme, es bien tempranito aquí, bueno, ni tan tempranito, espérenme, déjenme las acomodo por aquí, en algún lugar donde me puedan ver, son las 7, ay, muévete bien, son las 7, déjenme prendo aquí, ay, son las 7 y media, me levanté a las 6 y media, más o menos, voy a ir a, voy a ir a que me pinten el cabello, chicas, y a que me lo corten, creo que cuando uno está embarazada, como ya pasé los, los, como que el tiempo peligroso y todo eso, ya ahorita me puedo hacer lo que sea, nada más voy a ir a que, que me curan las canas, es que no sé si ustedes puedan ver, pero tengo muchas canas, mira, mira como tengo canas ahí, demasiadas plebes, tengo un, casi, mira, un parche aquí, y también acá, acá tengo menos, sí, acá casi no se me ven, unas cuantas nada más, pero sí tengo, mira, mira, ves, bien feas, ay, no, y voy a ir porque no me gustan, no me gustan para nada, déjenmelas, acerco un poquito, no me gustan para nada las canas, y dije, no, Yoshime, ya tenía mucho tiempo queriendo ir, de hecho, hace unos meses atrás fuimos para, fuimos a California, y allá está la, la muchacha que a mí me, la que a mí me pinta el cabello y todo eso, y me lo iba a decolorar, plebes, me lo iba a poner, no me voy, me acabo de bañar, salí a bañarme, nomás que no me lavé el cabello, porque pues ahorita me lo van a volver a lavar y todo eso, entonces no quise, no quise lavármelo, así me lo voy a llevar, tengo dos días que no me lo, que no me lo lavo, casi siempre me lo lavo cada, cada dos días, debería de esperar más, pero es que me, me, se me pone bien ceboso, bien feo, bien sabe qué modo, así nada más me voy a hacer una colilla, ah, y les digo que me lo iba a pintar y todo, pero ahí tenía bien poquitas semanas de embarazo, y ya había hecho la cita y todo, no, dije, ay, no creo que pase nada, y después me arrepentí, y le cancelé, les digo, le cancelé a, se llama Lupita, ay, hace tan bonito el cabello, a mí me encanta, y le digo, no, pero todavía no le había dicho, o sea, nunca le dije por qué, nada más le dije, ay, es que no voy a alcanzar, pero en realidad es porque estaba embarazada, y este, y llenó, pero ya ahorita digo, ay, no, no, no me gusta verme con tantas canas, please, miren cómo me da para abajo las canas, yo sé que a algunas mujeres no les importa, pero, ay, no, a mí sí, no me gusta verme con tanta cana, y saben que estas canas me salieron, ¿esto es agua micelar, no? Oh, no, esto solamente es un toner, qué pendiente, ay, hasta me ardieron los ojos, qué onda, y dije, ¿por qué no me está quitando? Es que es un toner, ay, pendeja, ay, tonta, déjenme, le pongo este, y le hablé ahorita a mi, bueno, hace unos días le hablé a mi prima, y le dije, ¿sabes qué? Necesito que me quites las canas, ¿por qué? No me gusta, le digo verme así, que me dé una cortadita de cabello también, porque me lo había estado cortando, ya tengo ahorita meses que no me lo corto, pero duré meses, así seguido cortándomelo, despuntándomelo, para que se me salga todo lo de colorado que traía y eso, y ahorita paré de cortármelo, y traigo muy seco, o sea, es como un pedazo así, que está muy, muy seco del cabello, mira, todo este pedazo de aquí, se mira, o sea, se siente, ¿saben? Tienen bien como se mira como alambre, se fue como, yo no, córtamelo, y como ahorita uno está embarazado, bueno, quién sabe con este embarazo, pues con el embarazo de la lía, a mí me creció mucho el cabello, así que eso voy a ir a hacer ahora, nada más que mi cita es a las 9 de la mañana, y ahorita son las 7.40, algo así, bueno, me levanté temprano para poder meterme a bañar, para... para poderme hacer desayuno, porque luego me agarra el hambre, plebes, y no, hombre, mira qué feo siento, me agarro una desesperación y necesito comer algo, y dije, no, si me voy sin compro, ahorita no tengo hambre, pero si me voy sin comer, me va a agarrar el hambre algar, y olvídate, me voy a poner cremita, plebes, siento mi cara bien reseca, con este embarazo, que todos los embarazos son distintos, pero la cara bien distinta, con la lía se me puso súper bonita, con este bebé, no, bueno, ya estoy lista, ya me eché perfume, ya, la hebra, a ver si no se le da el cebollo, miren, así va, déjenme les enseño, así va la panza, no la he comparado con la panza de la lía, ahí va, vamos a desayunar, plebonas, porque ya les digo que es tardecito, déjenme ver, son las, son las ocho ya, lo bueno que está súper aquí cerquita, no se me olvida nada de aquí, no, está bien, bien cerquita, ah, déjenme apagar nada más la computadora, porque luego la dejo, y hace un ruedazo, o les digo, está bien cerquita aquí, en Guamuchi todo está bien cerquita, ay no, estas escaleras siempre me dan mucho miedo, yo no estoy acostumbrada a bajar escaleras ni a subirlas, bueno, allá donde vivíamos, en el otro lado, sí subía y bajaba escaleras, pero muy poquito, la verdad, ya después nos cambiamos a una casa, pues ya, deje de subir escaleras, y siempre me da miedo, porque yo tengo un trauma con las escaleras, me caí una vez, rodé, horrible, 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 ¿qué hay aquí? ah no, ya, ya no hay nada, déjenme ver, ¿qué hay en el refri? para hacerme, yo todos los días desayuno huevito, todos los días, de verdad, yo creo que me voy a hacer un huevito con jamón, se me antojó, y ayer mi prima nos hizo, nos hizo, ¿cómo se llama? nos hizo tortillitas de harina, mejor, ay no, pero miren, no, no les voy a contar esto, porque van a decir que qué asquerosa, Yashime, ¿cómo te pones a contar eso? no te vas a decir, no, no, mejor no, voy a comer huevito con jamón, y un poquito de queso panela, déjenme hacerlo, se cancela, no sirve el jamón, está verde, pues no es jamón, así que voy a hacer huevito con un poquito de chilorio, y y ¡Suscríbete! 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 Ya me lo pintaron Me lo pintaron más cafecito, un poquito más clarito Y me lo cortaron aparte Uy, traigo mucha ¿Cómo se llama? Estática o ¿cómo se dice? Así que se hace fun, se hace el pelo Pero ya, ya, poquito a poquito me lo voy a ir cortando Para que se vaya viendo mejor Sobre todo las puntas Dije nada más que me hiciera como un degrafilado aquí en la parte de enfrente Y fue todo Ya son las 11.14 Miren, ahí se alcanza a ver, a lo mejor aquí un poquito Miren, ven, es más cafecito Lo traía bien oscuro, lo traía pues como de mi color Miren, bien cafecito se mira Nada más que no me agarra parejo en todo mi cabello Porque pues traigo más, traigo otro tinte más oscuro abajo Pero así poco a poco Porque lo quiero más cafecito clarito Más cafecito y más cafecito Antes solía utilizarlo mucho, mucho plebes Así de este tono Creo que está más, más clarito Y como que con el oscuro ya me andaba acostumbrando Pero como que no me sentía muy yo, muy yo Me lo sentía como muy oscuro de más Y de repente así como que me miraba más mala Pero ya, ya quedó, traigo mucho sueño plebes Traigo mucho sueño Pero vengo a pensar ¿Y qué creen que traigo hambre? Comí a las ocho y media Acuérdense que me hice desayuno a las ocho y media Son las once y media Ocho, nueve, diez, once Son tres horas Me da mucha hambre plebes últimamente Miren, me comí mi huevito Y ahorita ya me, ya mi, mi De este, o sea, ya me lo tomé Y tengo hambre Ay, no No quiero que me de tanta hambre Pero me da muchísima hambre Entonces ahorita yo creo que voy a llegar por fruta Me gusta mucho tener fruta picada ahí Que ahorita no tengo nada Ay, voy a mirar porque Las plebes me están Mande y mande y mande mensajes Y no sé qué onda Bueno, déjenme llegar a la casa Ah, estaba pensando en decirle a los que Eh, vamos a comer a algún lado Ya ando cambiada y bañada Y pelo cortado y pintado No más que no ando pintada Pero no tengo ganas de pintarme ahora De maquillarme Pero a ver, se me toca como un guacamolito así A ver qué dice el Oscar Espérenme ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya desayunaste? Sí ¿Sí? ¿Qué desayunaste? ¿Tortilla? No, ¿o qué? Guau ¿Ya desayunó? Guau, Lía Ay, ay, ay Le desvamos a comprar comidita Porque hoy le dije Ay, prima que no hiciera nada Y fuimos a comprar comidita china Mira, Lía, ya le serví Ese es mi platito también Ya nada más voy a sentarme Enciéndate acá A la Lía, a la Lía, a la Lía Anda de un lado a otro Porque a ella le encanta salir en los videos, plebes Déjenme subo a la Lía y veo qué onda Porque ya tengo mucha hambre A ver, Lía Ven acá La Lía anda en pijama todavía Ay, no, no debo de hacer esto Pero pues a veces no tengo otra opción No está Oscar Así que, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada Espera, espera No agarro esto de comida, eh Tu mandilito Me preguntan mucho Que si dónde compré estos Ay, no sé si nos miran Que si dónde compré los mandiles de Lía Estos Uno los agarré en Amazon De Estados Unidos Y otros los agarré en Walmart De México Oh mamá, no se quebran Ahí los he comprado, plebes En Amazon, Estados Unidos Se encuentran muchos más Lo único malo es que no los mandan para acá O sea, yo los compré Mientras estábamos allá Ay, me siento De repente me dan bajones, plebes Así como ahorita Siento como si se me bajara la presión Así Ay, no, Lalia Ahorita la voy a cambiar Es que ahora estuvimos muy ocupados Su papá y yo Se quedó en pijama todo el día No se mancha a ella Pero me mancha a mí Bueno, vamos a comer, chicas Provecho Quien esté comiendo Le ves, Lalia Quiso que la grabara ¿Qué estás comiendo? Ah, quiere enseñarle su comida Arrocito Espagueti Y pollito Vea, Lalia En brócoli ¿Está bueno? Dale pues Mmm, delicios Mamá Ajá Hola Oigan Hola Déjenme verla 1 a 13 del mediodía Ya es otro día Por supuesto Según yo les andaba grabando Creo que la última vez Fue cuando me fui a pintar el cabello Y de ahí ya no volví a agarrar la cámara El día de hoy Voy a ir con mis hermanas Estoy de salida Vamos a ir a comer Aquí las estoy esperando Porque son las mujeres más impuntuales De toda la vida No puede ser posible que yo Batalle con mi marido por eso Y también tenga que batallar con mis hermanas por eso Son súper impuntuales A la 1 tenían que pasar por mí Son la 1 a 14 Mi hermana apenas iba saliendo de bañarse Y yo a la corre, corre Es increíble estas plebes No sé qué vayamos a comer tampoco Se me antojó un lugar que se llama Cajeme Que es de carnes Yo no soy muy carnívora Pero se me antoja como el guacamolito Como una tortilla con asientos Tengo mucha hambre ¿Qué más les puedo contar? Ahí va mi cabello plebes No sé qué más ha pasado esta semana Es que ya pasó Yo creo que la última vez que yo agarré la cámara Fue la semana pasada que me pinté el cabello Hoy fue una mañana difícil Fue una mañana complicada Pero Vamos a Vamos a tratar de De mejorarla Así que déjenme Déjenme ver si ya vienen las plebes Y ahorita les enseño dónde vamos a ir Ya llegamos plebes No, no, no hemos llegado a ningún lado No Hijo de su chingada máquina plebes Ay, no, no les quiero grabar Es que no se dio cuenta Más bien Y pasó por arriba Mira Es de durango Mira la muchacha Mira Mira lo que le pasó a la muchacha plebes Por esta muchacha te puedo ayudar Pero no sé cómo ayudarte la verdad Es que saben qué No, pues Pues ya me exhibí Yo creo que les voy a poner un Blu-ray Porque ya me exhibí Sin pensarlo Miguel, Miguel Asalto, Miguel No, oye, ¿qué andan haciendo? ¿Te podías ir por aquí, estúpida? Derechito vas con la casa de la Daisy A ver, tengo dos vueltas Lo que te digo Pues no se sabe Guamuchis la esmeralda Fíjate No, yo no lo sé Ay, Miguel Ay, Miguel Necesito el cosice Así bien Ya, ¿cómo quedó? Es que no se dio cuenta Es que trae placas de durango, esmeralda Yo creo que Pero está un Pero ¿y qué tiene? Tiene ojos Está un poste Ay, está un poste Pues no sé Mira, a veces uno viene en el teléfono Viene distraído Miles de cosas pueden pasar Mira, están rígidas ya las plebes Pues sí, qué bueno Ya para qué lloras Está bien Cayeron en el hoyo Es que cayeron Están arreglando ahí un pedazo De esa calle Y cayeron ahí en un hoyo, plebes Unas muchachas Y ni modo Pues así Pasan las cosas A veces uno va distraído ¿Qué le pasó en la unión? No sé La verdad Tu camioneta ¿Me explico? Ay, no No sé De milagros prendió Tacos Toño Yo ni los he probado nunca Están malitos Un saludo a los Tacos Toño Dice mi hermana que están malitos No sé Nunca los he probado Se los enviaron equivocados Ah, ya ven No enviaron la orden bien Y me la mandaron chueca Y chueca aparte No sé qué onda Pero ¿Qué les estaba diciendo? Tengo mucha hambre, plebes Mucha, mucha hambre Ya no aguanto O sea, ya es la 1.40 Yo desayuné a las 8 de la mañana Y ahorita estoy que no soporto A ver a dónde vamos a comer Ahorita vamos por la Daisy Mi otra hermana mongolita Y pues ya ahorita les digo A dónde vamos Ok, traemos Traemos de Didi a la Esmeralda Yo soy buena manejante Sin cinturón Ya llegamos Aquí estamos con la cebra Venimos ya a comer Y con el pato Donald Y con la pato Donald No, no importa Venimos a este lugar Que se llama Cajemes De aquí de Guamuchil, plebes Está muy rico Vengan a comer Yo creo que, miren Ya nos sirvieron aquí un poquito Unos totopitos A ver, pruébalos Y dinos qué tal está Porque ahorita dijo Que unos tacos de camarón Que estaban bien malos Dijo que no salían tajados Dijo Es frijol Y yo pensando que es salsa No, es frijol Y esta es salsita Con unos buenos chiles Mira, cesados Qué ricos Está en chilosa la salsa Ay, pero muy rica Muy buena No, está muy en chilosa para ti Para ti Para ti no está muy en chilosa No Entre más chile mejor Tienes razón Miren cómo tengo que hacer Con los pies Ay, no, plebes Mis hermanas Pobrecitas No están muy bien Espérate, deja Probo yo la salsa Ay, está buena Aquí la cebra Le va a grabar los pies Así 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 Ya de mis huecos Decían que no podía Que los pies Estaban así colgando Ay, no es chingadera No te puedo creer No, si se está grabando Si se está grabando Si se está grabando Estás grabando Yo voy a pedir un guacamole Bueno, ya pedí guacamole Un guacamole Y de ahí yo creo que vamos a compartir La de ese y yo Porque Somos bariátricas Un lado de mojarra para ti Y el otro lado de mojarra para mí Puede ser ¿No se te antoja nada? Una carnita Aquí, véndame el sushi Es que están acostumbradas a puro sushi Tienes que probar otras cosas Ay, mira esto Qué curioso Mira, bueno Un queso fundillo Aquí, queso fundillo Ah, no, pues Bueno, déjenos, pedimos Y ahorita les enseño Qué vamos a pedir, ¿ok? Bueno Ay, ya le llegó su comidita ¿Qué te pediste, hermana? Como buenas en aluense Sí Unos camaroncitos Unos camaroncitos ¿Qué dices? Se ven para la chica Cállate Por eso estoy hablando así A ver, pruébalos, mi amor Pruébalos Ay, pero me va a caer mal Y no me puedo enfermar para el concierto No me puedo enfermar para el concierto Miguel Concierto Ay, pues Pruébalo un Ay, voy, ay, voy Te lo sacaron de allá De, ¿cómo se dice? De la reforma Desde la reforma viene Le dije que necesitaramos Es la más grande Eso Gracias Wow, chicas No te voy a dar No me des Yo me llené Yo sí quiero ¿Quieres? Porque no tiene cámara Tómame una foto Pensando cómo me lo voy a comer todo Porque tú es tan enorme Bueno Vamos a ir Vamos a ir Hola Buenos días A ver Saluda Buenos días Papá Papá Ahorita va a saludar papá Hola ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Ay, creo que está sucia A ver, esperenme Ñiqui, ñiqui, ñiqui Ñiqui, ñiqui Creo que hay mucho por Lo es que me canso Súbete Pues súbete Súbete Porque a ella le encanta salir en la cámara Ya sé que ya miraron el video de la revelación Ya sé que todos saben Qué es lo que va a hacer Y todo eso Yo creo que para este punto también ya miraron el video del baby shower Que lo hicimos el mismo día Solamente que se los quise yo como que grabar separado Quiero agradecerles a todas las personas que nos mandaron mensajes tan bonitos Que nos dejaron comentarios tan bonitos en el video Todos apostaban porque era un niño Todos decían que era un niño Y pues nos volvió a dar la sorpresa La gran sorpresa de que es una niña ¿Estás feliz? Sí La vida está feliz Dice Yo le preguntaba que sí que quería Ya me decía primero niño Pero ya después me decía que una niña ¿Verdad? ¿Qué querías tú? Una niña Yo estoy bien contenta La verdad es que a mí las niñas me encantan Yo no me miraba mamá de un niño Así que hasta ahorita yo estoy muy muy contenta Que si hubiera sido un niño También hubiera estado muy feliz Lía Sí, pero ya déjame en paz por favor Ya Uy, la Lía es bien enfadosa Oigan, no A lo que les quería decir es que el día de hoy tenemos cita Con mi ginecóloga Es la del mes Cada 18 tengo cita Bueno, alrededor entre 17, 18, 19 Voy, mande Tú no Ah, no, tú no Ella no tiene cita con la doctora Yo sí Sí No le gusta ir con la pediatra Por eso dice que yo sí, pero ella no Les decía que hoy tenemos cita con la ginecóloga Para yo poder saber el sexo del bebé Tuvimos que Bueno, no es que tuvimos Sino que aprovechamos que teníamos visita con dos ginecólogas diferentes Ajá Y este, pues cada una dio su veredicto Y las dos estuvieron de acuerdo en que era niña Sin embargo, yo nunca miré como la fotito que típicamente nos entregan Para mira, aquí está Y que no, yo porque yo no quería mirar nada del ultrasonido Mira, así estaba yo Entonces Oscar y yo no los miramos Así que el día de hoy vamos a ir a comprobar que realmente es una niña Porque ella le dije a la ginecóloga Me va a hacer ultrasonido y quiero que me digas Ojalá que se deje ver Porque pues eso no depende de nosotros ni de la ginecóloga Sino de la bebé Vamos a ir a verlo A verla Ya me había acostumbrado a llamarlo como en masculino Pero no porque pensara que era un niño Sino porque era más fácil para mí llamarlo el bebé El bebé, el bebé Pero sí, ya le dije a la ginecóloga Quiero que me digas ¿Dónde está? Que se mire a ver Quiero corroborar que sí es una niña Entonces eso vamos a hacer el día de hoy Pero eso es un poquito más tarde Eso es hasta las 6 de la tarde Tengo mi cita con ella Y ahorita van a ser las 12 Vamos a ir a desayunar apenas No hemos comido Nos levantamos muy tarde Porque ayer nos acostamos bastante tarde también Así que acompáñenos en este día ¿Ve Alia? Ay, Lealía y sus cosas Aquí los señores quieren desayuno Vamos a ver Ay, la verdad es que yo no tengo ni idea de qué hacer Dice el Oscar que quiere papas con chorizo Yo regularmente no cocino Siempre nos cocina Ceci en la mañana Nos hace el desayuno Y también Ay, es que mi mamá me dio este mango Para los que no sepan Este mango es un mango machete Son mangos muy ricos Muy buenos No me lo he comido Al rato me lo voy a comer Y todavía me queda Mira, aquí unos tomaquillos para una salsa Me gusta mucho la salsa verde Más que la roja Y este, mira Ya no nos queda fruta Tenemos que Bueno, allá hay papaya Y hay fresa también Esta es la sopita que nos quedó De el día del baby shower Ya yo creo que esa Entre hoy y mañana ya se va a tirar Entonces vamos a hacer yo creo eso Voy a sacar también tortillas Que también nos quedaron un montón de tortillas Porque a la día le voy a hacer unas sopitas Mírala Unas sopitas con huevo Ahí hay pancakes Pero no creo que se vaya a llenar con pancakes Y voy a sacar unos huevillos Ando pensando que voy a hacer Voy a hacer desayuno Pero estoy pensando que vamos a hacer para la comida Pero como el Oscar va a comer bien pesado Seguramente no va a comer muy temprano Aunque le digo que ya tengo ahí Mira, verduras cocidas al vapor Y aquí está el pollo Así que vamos a ver ¿Qué, Lía? ¿Qué? Ay, está Lía Ah, que ella quiere batir los huevos Eso me dice Lía, ya voy a descargar los huevos Sí, yo te estoy hablando Pero Ahí está, plebes, ya listo Este es el plato del Oscar Porque él quiere huevitos ¿Para qué? No, no es tanto Ahí están ya las papitas con chorizo Y dos huevitos A mí se me antojó un huevo estrellado Pero con tortilla Hace mucho que no me como un huevo así Con tortilla frita Casi no como tortillas de masa Siempre ando comiendo tortillas de nopal Pero ahora se me antojó con una de estas Ya veremos Ya veremos chulos No, 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 no Guau, qué hermosa la niña que me llegó aquí A ver, modelame, modelame Una vuelta Una vuelta, una vuelta A ver, una vuelta Guau, te vienes increíble Guau ¿Te gustan los lentes? Él también, a ver, sí o no A ver, una vuelta, una vuelta Pero vuelta, date vuelta Le da miedo por lo oscuro A ver, ve con tu papá Allá con los lentes Córrele Córrele Me limpio Ayer vino a mis hermanas Y me dejaron un Santo desmadre Pero ya está Limpio Ay, las voy a poner a cargar Porque no traigo Nada de pila, chicas Ahorita vengo con ustedes otra vez ¿Es así? ¿Sí? 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 Gracias por ver el video. 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 No lo sé. En Estados Unidos era bien fácil, rápido, hacíamos todo eso, pero aquí no tengo ni idea de cómo hacerlo, chicas. No, no, no me había pasado. A mis hermanas les pasó hace como unas dos semanas y me estaba diciendo a mi hermana que no le habían regresado absolutamente nada de su dinero. Entonces, uy, perros. Dios mío. Estoy en la atacación ahorita. Y luego tengo cita con mi ginecóloga. No sé qué onda. Firme la tarjeta al recibirla y no pierdo de vista su tarjeta al pagar. De informe o notifique cuando vaya a retirar el curso. De pronto. Nada, tarjeta, 5204. Esto es la columna de aquí para casa el tórax y de aquí para casa el abdomen. Aquí está el corazoncito. Le ves, ya vamos saliendo del... Siéntate bien, mi amor. Ya vamos saliendo aquí de la ginecóloga. En los que les grabó poquito. Siéntate aquí, mamá, mientras. Les grabó poquito. Ahora sí le pregunté que me dijera ver la parte y todo eso. Saben que no se dejó ver para nada. Para nada, para nada. No pudimos verle la cara, no pudimos verle nada. Aquí en México, a diferencia de Estados Unidos, cada vez que te hacen un ultrasonido, siempre te lo hacen en la máxima resolución que tengan. En este caso creo que era 4D la que tiene. No sé yo mucho de eso. Otras veces, en las otras citas, siempre se dejaba ver súper bien. Podíamos ver su perfil, podíamos ver sus manitas, todo, todo, todo. En esta ocasión no se dejó ver nada de su cara. Como que la posición que ella tenía estaba hacia abajo. Y luego aparte tenía la manita en la cara. Hoy estaba shy. Hoy no quería verse para nada. Pero sí se alcanzó a mirar su sexo. Eso sí lo alcanzó a mirar. Este me lo enseñó, me explicó cómo se mira un niño, cómo se mira una niña. Y pues sí, hay mucha diferencia. Así que hasta ahorita sigue siendo una niña. Lía, háblale a la patrulla. Háblale a la patrulla. Sí, háblale a la patrulla que se la lleve. Háblale. Ay, no, esta niña la traemos aquí enfrente. Créanme que yo sé, antes de que me digan, esto no es lo mejor que uno puede hacer. Pero no está sirviendo la parte de atrás. Hasta mañana va a estar lista. Y pues no tenemos otra manera de que movernos. Y es una friega porque Lía no sabe andar aquí enfrente. Y yo tampoco la hace traer acá enfrente. Má, atrás. Atrás, ajá. Ella sabe que va atrás. Y luego me aplasta mucho la panza, no se queda quieta. Ay, no. No, mi amor, tú no puedes ir atrás si no está la silla. Ella que se quiere ir atrás, pero no, hombre, se pega. No sabe ir, pues, no sabe detenerse. A diferencia de los niños de aquí de México, o en específico aquí en Guamuchi, todos los niños andan en la parte de atrás, ellos solitos. Pero ellos saben. Y la Lía no. La Lía es capaz que en un frenón aquí viene y de enfrente con nosotros. Ay, ay, ay. Y, este, ¿qué otra cosa les iba a decir? Los del banco. Hablé al banco inmediatamente para ver qué estaba pasando. Me hicieron dos transacciones. Fue como 12 mil pesos más o menos gastaron de mi tarjeta. Ya esa tarjeta ya no sirve. Quisieron hacer, mientras estaba yo hablando con el banco, quisieron hacer una tercera. Y, pues, no, o sea, ya el banco ya la tenía como ahí intervenida. Y, pues, supuestamente las compras fueron en Soriana. Igual a mí me aparecía en el banco, en la, ¿cómo se dice? Como en mi correo. Ahí aparecía que habían sido en Soriana, en Monterrey. Me hicieron un chorro de preguntas. El muchacho está eso, súper amable, bien rápido el proceso. Me cancelaron, obviamente, esa tarjeta. Me van a mandar otro plástico. Pero eso va a tardar un poco. Y, pues, a ver qué sucede. Todavía no, todavía no quitan esa cantidad de mi cuenta de banco. Pero en el momento en que Soriana haga su corte, pues, obviamente, va a aparecer. Y ahí es donde va a entrar ya como que el banco con Soriana. Ay, y ahí que se le echen ellos. Eso es como un proceso que tarda hasta 40 días, me dijo el muchacho. Ya les estaré diciendo, la verdad es que sí me espanté. Sí me espanté. Y me espanté un poquito más cuando miré una segunda transacción. Pero dije, bueno, yo ya estoy con el banco. Ellos están mirando. Yo les estoy diciendo que aquí tengo la tarjeta en mis manos. Y que yo no las estoy usando. Pero sí me espanté. Porque, pues, imagínense. Es dinero que tú. Pues, es tu dinero. Es tu dinero. Y que alguien más lo esté gastando así. Ojalá que las personas que hayan hecho esa compra en Soriana haya sido de comida. Y que les haya servido mucho. Pero, pues, yo no se los quise patrocinar. En fin. Ahorita, no sé. ¿Vamos a ir a comer o qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a comer? ¿Y qué vamos a comer? ¿No hemos comido nosotros, plebes? Déjenme ver qué vamos a hacer. Porque ya es tarde. Ya van a ser las 7. Y como ya es que desayunamos tarde el día de hoy. Ya ven que les dije. Pues habíamos desayunado ya tarde. Y que vamos a ver qué es lo que vamos a cenar o qué. Déjenme ver. Llegamos aquí a la casa. Nada más que... Ya es... ¡Ay! Ya es mucho más noche. Siempre no fuimos a comer nada, plebes. No comimos. Fuimos a... Más bien, fuimos a comprar... No se me antojaba nada de la calle. Sinceramente a mí le dije a los carnes no se me antoja nada. Él le decía que hay una pizza. Le dije que si te la quieres comprar, cómpratela. Pero a mí no se me dan unas quesadillas o algo así. Y aquí estoy. Eso voy a hacer. Unas quesadillas. Fui, compré poquito mandado. Que me hacía falta. Y me di cuenta que no agarré tomates. Tomates me hacen falta. Pero eso es mañana. Mañana quiero hacer unas carnes en su jugo. A mi suegra y a mi cuñada le salen tan buenas. Deliciosas. Yo por ahí ya las conocí. Y ya me pasaron la receta. Ya he visto cómo la hacen. Pero ustedes saben que cada quien tiene su sazón, ¿no? Así que ya me pasaron cómo se hace. Mañana las voy a hacer. Ya nada más. Ya nada más unas quesadillitas con un frijol. Y me voy a ir a ver en la casa de los famosos. ¿Ustedes están viendo la casa de los famosos? Yo sé que en Estados Unidos no se mira. Pero aquí en México está saliendo. Y está súper entretenido. Cuéntenme a quién le van ustedes. Yo agarro un chorro de cura con todos ellos. Pero yo soy tipo infierno. La verdad. Estoy atacadísima porque el Jorge y la Barbie han salido beneficiados por las últimas que como tres semanas. O sea, no. Bueno, déjenme hacer esto. Listo. Ya está la cena. Me torió un chilito porque últimamente tengo muchas ganas. Con este embarazo me han dado muchas ganas de comer picante. Muy diferente al del día. Con el del día todo era dulce. Pero ya. Ahí está la cena. Una quesadilla con bastante aguacate. Un poco frijol. Y ya. Esto lo voy a dejar para mañana. La cazuela está muy caliente. Así que esa no se puede lavar. Ya esto nada más lo tiro. Se va para la basura. Creo que mañana pasa la basura. O no me acuerdo. Y esto se va. Hablan los asucios. Todo eso es para mañana. Vean. Sobró pollito. Arroz. Y papas que hice en la mañana. Pero eso se va a tirar en la mañana porque ya no se va a comer. No lo creo. Así que. Yo aquí me despido de ustedes. Ya me voy. Ya. Es hora de mi momento de irme a relajar. De ver la tele un rato. De pelear por mi marido. Les mando un beso y nos vemos en un próximo vlog. Bye.